Vamos. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Andrés Rabosi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, María Mercedes? Buen día. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bien. Bueno, contame un poquitito, este, ¿nunca hiciste ninguna encuesta que tenga que ver con la sensación de la gente con la justicia por las dudas? Porque hoy llegó un fallo que todos esperaban después de seis años. ¿Hay como un descreimiento de la sociedad con respecto a la justicia? ¿Nunca hiciste ni un análisis de esto? Sí, sí. Es una de las instituciones con peor imagen. ¿Con peor imagen? Sí, sí. Nosotros medimos mucho siempre las instituciones, digamos, ¿no? Que dice la gente en términos generales siempre, para que no solamente todo recarga sobre los políticos. Claro, claro. Las instituciones académicas, como puede ser las universidades, las iglesias, los sindicatos. Y la verdad que a la justicia les cae la misma falta de credibilidad y de confianza. ¿Y quién está en la última encuesta que hiciste como los de más credibilidad? Y como más credibilidad. Bueno, siempre todo lo que tenga que ver con la parte política e incluso legislativa, los diputados, la legislatura, no goza de buena imagen. De buena imagen. La universidad, sí, determinada... ¿La universidad pública? La universidad pública, exactamente. La universidad pública es una de las instituciones con mejor imagen. Y en otro momento te podría... Nosotros medimos bastante seguido el nivel de credibilidad y de confianza en las instituciones para darte con datos más... Bueno, estamos a horas de ir a las urnas. Corrientes vota, Corrientes decide, Corrientes elige. ¿Cómo están en las últimas horas esta situación correntina del día domingo, Andrés? Bueno, yo hace mucho tiempo que en Corrientes no había una elección que esté definida de antemano, diría que no. Yo diría que casi sin posibilidad incluso de sorpresas hasta... No estoy hablando solamente... Creo que hay varias elecciones el domingo. Hay una elección provincial, hay... Después están en cada uno de los municipios, está la elección legislativa. Y en realidad no veo que el domingo haya suspenso que siempre hubo en las elecciones en Corrientes. Por lo menos en las últimas veces. Siempre algo estamos esperando ver cómo termina. Creo que, bueno, nosotros estamos viendo desde hace bastante tiempo esta situación. Yo la vez pasada que habíamos salido no quería hablar de encuestas porque me parecía que no estaba armado todavía el escenario. Y me parecía que no correspondía, que parecía más a una operación de prensa hablar de las ventajas que había porque medíamos contra personas que todavía no estaban... Confirmadas. Confirmadas como candidatos. Pero hoy no se modificó nada, digamos, con el armado, ya con todos los jugadores ya establecidos y arriba del ring. Hoy las diferencias son muy importantes. Y creo que, como decía, el resultado va a ser bastante contundente. Yo creo que la campaña fue también bastante distinta, ¿no? Las campañas veo al gobernador haciendo campaña mostrando sus logros, de su gestión, con contenido pregonando el progreso, la modernización y la inclusión de los correntinos. Y hoy veo hace un rato una publicidad paga de Fabián Río. Aquí tengo el mayor de los respetos, es un político serio, de jerarquía, digamos, pero su eslogan es votar Fabián Río. No hay nada de contenido, no hay nada que implique en una publicidad, que el objetivo de la publicidad es tratar de... Seducirme. Seducir, claro, con un mensaje que haga de que la gente te preste una atención y que te elija vos con otro, ¿no? Y bueno, eso no vi, con lo cual creo que también, de alguna manera, con todo respeto lo digo, creo que hay como una resignación, ¿no? Si bien le ha puesto el pecho a la situación en aceptar una candidatura con bastante... En un escenario no muy favorable, pero tampoco han intentado... Yo a veces suelo decir de manera un poco simbólica, ¿no? Que hay dos formas de hacer campaña. Una es hacer cosas para que la gente te elija, para seducir, para persuadir, digamos. Y la otra es una cadena de oraciones, y yo creo que lo único que le queda es esperar y esperar de que la gente, no sé por qué razón... Pero eso nos lleva un poco de resignación, ¿no? Como, esperá, como que la cosa ya... Los hechos están cantados con respecto a esta situación, porque decir, votame... Yo pienso en voz alta, que podría haber algún indeciso no tener otro tema de seducción. A mí me tenés que seducir para ir a las urnas. Pero por supuesto, pero además, no siempre, aún en escenarios adversos, uno tiene que tratar de lograr la mejor performance posible, y tratar de persuadir para que hasta el último que pueda tener esa indecisión que hablabas vos, pueda tenerme en el radar y pueda tratar de elegirme a mí y darle argumentos, darle motivo, darle razones para que me elija. Y eso yo no vi. Ahora... Yo no me saco una situación a veces generalmente similar, cambiando los actores, porque generalmente acá el oficialismo es el partido justicialista, pero siempre veo del otro lado diciendo, bueno, nosotros somos esto y ellos son esto, y la gente elija, digamos. Marcan una diferencia. Marcan una diferencia. Claro, el PJ acá no. No, no, no han, por lo menos en esta campaña, no han dicho nada que la sociedad... Claro, que seducir. ...lo pueda seducir o ser atractivo para... Qué interesante el análisis que haces y poniéndome y reflejándome en mirar un poco lo que fue la campaña y todo esto, no hay como cierto, falta la seducción. Ahora, esto tiene que ver con la figura preponderante de alta imagen de Gustavo Valdés, Andrés. Mirá, María Mercedes, yo no soy de halagar mucho a los políticos, pero creo que Valdés entendió todo, entendió todo, lo digo, no en término absoluto, no en término, como te decía, de querer halagar a la figura, sino que entendió los cambios que hay en la política que se viene, digamos, en la forma de hacer política y los cambios en el comportamiento de los ciudadanos y de los votantes. Yo digo que hoy lo que está haciendo Valdés entendió la necesidad de dejar de lado un estilo de liderazgo hegemónico y pasar a un liderazgo más horizontal, con más escucha, con más diálogo, más colaborativo, no de confrontación. Y esto es lo que la sociedad está demandando. Valdés está cosechando lo que yo creo que es su impronta política más importante para que la gente hoy, para que tenga estos valores que estamos hablando, de pasar de la confrontación a la cooperación. Este es un nuevo paradigma que es competimos en las elecciones, pero luego cooperamos. O sea, provincia con los municipios, provincia con la nación. Valdés nunca atacó al presidente Fernández. No. La única vez que yo vi que se manifestó alguna discrepancia fue con el tema de carne. Sí. No tiene que ver con defender los intereses de... De la provincia. De la provincia. No tiene que ver con una cuestión ideológica. Claro. Y lo mismo hace cuando va a un municipio que gobierna... Otro color. No va a pelearse, no va a decir yo te ignoro y hago... Va institucionalmente a decir cooperamos, ahora después competimos. En las elecciones competimos. Y esto creo que es la diferencia que yo observo en esta campaña, ¿no? Y lo veo a Valdés hoy por esta razón triunfando en todos los municipios de la provincia. Ahora, cuando vos decís triunfando, esperá, ahí dijiste algo, ahí vas a una data. En todos los municipios de la provincia, ¿votan cuánto? ¿56 o 54? 57. 57. Vuelvan, votan 74. Claro, a gobernador 74. Tenés razón, a intendente 57. Yo te estoy hablando a gobernador. A gobernador. En todos los municipios... En todos los municipios de los 74, ¿gana Valdés? Sí, si hay uno que no, podrá ser Mantilla, que no lo tengo porque es... No lo tenés. No lo tengo y que creo que puede haber un escenario, digamos, de competencia. Ni siquiera digo que a favor... Pero en estos 74, ¿aún los peronistas votan a Valdés? Absolutamente. Absolutamente. Y te puedo asegurar, y esto lo podemos corroborar este domingo, si no, no me animaría a decirlo, ¿no? En estos 74 municipios, ¿aún los peronistas votan a Valdés? Pero, María Mercedes, lo que pasa es que, por eso digo que lo que ha hecho Ríos fue un poco valiente también, porque si ellos hubieran querido competir verdaderamente, los municipios donde ellos gobiernan también hubieran ido ahora para aportarle... Yo creo que le han liberado la zona para... a nivel provincial, que no van a hacer el esfuerzo. Yo no lo veo... Yo veo en Mercedes, en Libres, digamos, municipios emblemáticos donde estamos hablando del peronismo, veo ganando a Valdés cómodamente en esquina... ¿En Goya? No, en Goya. Muy bien, Valdés. Pero va a ganar y va a ganar Ormaechea por... en realidad un poco arrastrado por esta... Pero porque del otro lado no le han hecho fuerza, no están hablando... Por eso te decía, no quiero decir que acá hay un... Los buenos y los malos, ¿eh? No, eso... Yo estoy muy lejos de pensar en... en... así. Bien. Estoy diciendo... Eh... Si... Si... Si hacemos... Los que hacemos campaña sabemos que hacemos para competir, pero no damos ventaja, y acá se han dado todo tipo de ventaja. Todo tipo de ventaja. Bien. Y entonces creo que... Que esto no... Esto no pasaba hace mucho en Corrientes. Ah... Y... Y... Y no estoy viendo en otras provincias que esté pasando así que... Ah, hubo una elección histórica, acá creo que esto lo hablábamos la vez pasada por línea privada, André. Hubo una elección histórica que fue la de Romero Férez, y creo que Valdés supera esa elección histérica, ¿no? Sí, sí. Yo también creo... Mira, y con esto me... me arriesgo un poco porque... Oye, bastante complejo, eh... En realidad no, por... Es tan compleja la política hoy, es tan compleja las necesidades de la sociedad, son tan diferentes, que por ahí hoy ya no se trata de esto. Yo no quiero hacer un concurso de... digamos, mis encuestas no son para ver si yo acerté o no, no tiene... Claro. Esto no tiene importancia, digamos. Pero según todas mis proyecciones, proyectando indecisos, cosa que también es una proyección, pero los indecisos hoy llegan nada más que al 10%, no superan el 10%, y Valdés va a andar alrededor del 73% contra el 27% de Ríos. Estoy hablando, proyectando indecisos y contando votos válidos. 73% Valdés contra el 23% de Ríos. 27. 27. Yo antes hablaba que lo iba a duplicar, y ahora te estoy diciendo que casi lo triplica. Claro. Es una cosa realmente histórica. Te voy a preguntar, acá se da un caso también muy particular, que es la tierra de Valdés, porque van a estar todas miradas puestas en la tierra de Valdés, que Ituzaingó, donde el radical urna se cambió al frente de todos, y va Pablo Valdés en candidato a intendente. ¿Qué pasa en Ituzaingó? Va a ganar muy cómodo Juan Pablo Valdés. Gana Valdés. Sí. Como va a ganar, y esto, insisto, como va a ganar Ormachea, como va a ganar Bassi en Vendavista, como va a ganar Juan Carlos Álvarez en Montecasero, Fornaroli en Mocoretá, pero va a ganar muy cómodamente con los llamativos, porque antes en estos lugares había, se competía, digamos, ¿no? O sea, muy cómodamente va a ganar nuevamente Irigoyen en Curuzú. Entonces son, estamos hablando de, en Ituzaingó, estamos hablando, y en los lugares donde el peronismo podía competir, donde va a ser otra la historia en noviembre, como Mercedes, como Libre, no se vota. Entonces va a ganar Valdés, y van a ganar los diputados de Valdés, y esto va a ser de que sea una elección histórica para el oficialismo. Histórica. Histórica como hace mucho tiempo. Como hace mucho tiempo. Yo pensé que el escenario del 2019 iba a ser difícil de repetir, porque en realidad ahí lo que pasó es que la oposición estaba muy dividida, digamos. Claro. Entonces, se bien se ganó 70, llegó al 60 el oficialismo, pero el segundo de la oposición estaba en 20. Bien. Y lo otro, pero hoy estamos hablando de que el oficialismo va a superar los 70. Bien. Andrés, 73% Valdés, 27 Ríos. Mirá que el domingo que estoy trabajando te voy a llamar, Andrés, ¿eh? Con todo gusto. Hablando de los votos, válido, ¿no? Hablando de los votos, válido. Y escúchame, Andrés Rabosi, también se viralizó en las redes sociales, no sé si lo viste o no, jóvenes por la democracia que te llevaban a pedir el corte de boleta. ¿Qué pasa específicamente en Capital, donde tenés la figura de Eduardo Tazano y de Cantero, hoy vicegobernador de Valdés? Sí. Si uno... Acá hay un problema metodológico. A ver. Lo que tengo que contestar es, ¿va a ganar Tazano? Yo no tengo duda que va a ganar Tazano. El tema es esto que vos me estás preguntando. Hay una cuestión metodológica cuando hacemos encuestas que es como que preguntamos... La encuesta que sería la simulación del acto electoral. Nosotros le preguntamos si hoy usted está entrando a votar y esto se encuentra con esto en el cuarto oscuro, ¿a quién vota? Pero cuando le preguntamos primero al gobernador y después al intendente, pareciera ser que la gente entra al cuarto oscuro, vota al gobernador, después sale y después entra de vuelta a votar al intendente. Y en realidad entra una sola vez. ¿Y por qué eso no entiendo? Claro. Nosotros cuando preguntamos una encuesta, te preguntamos. Yo te estoy haciendo una encuesta a vos en este momento y te digo, bueno, si hoy fuera la elección, si hoy fuera el domingo y se elige el gobernador y los candidatos son Fabián Río y Valdés, ¿a quién votarías? Y vos me contestás. Sí. Entonces, una vez que me contestás, yo te pregunto, bueno, y ahora, si fuera el domingo y tenés que elegir intendente, y los candidatos son Gustavo Canteros y Eduardo Tazano, ¿a quién votás? Y ahí vos me contestás diferente, o sea, de nuevo, digamos. Es como que vos votaste dos veces, pero en realidad entraste una sola vez al cuarto oscuro. Entonces, es como que yo te preguntara, ¿el 29 a quién vas a votar? La fórmula de gobernadores Valdés con Tazano y Canteros con Ríos. Sí. Entonces, la gente votó de esta manera. Va a haber corte de boleta, va a ser significativo, pero de ninguna manera puede un corte de boleta, porque esto es lo que anda dando vuelta por estos mitos, digamos, que hay en la política. Y en todas las campañas hay lo mismo. A veces cambia, a veces te dicen, vienen a votar paraguayos y estos te dan vuelta. Sí, claro. Vienen colectivos de formosa. Es un mito que hay generalmente. Como hay un mito cerca del corte de boleta. El corte de boleta va a ser, va a haber importante corte de boleta, porque la gente no llegó a dirimir del todo de que Cantero, porque Cantero nunca se diferenció tampoco del gobierno provincial. Es más, con todo el respeto que le tengo, fundamentalmente al partido justicialista, creo que Cantero no ha sido muy... O sea, es muy fácil ser candidato de un sector y mandar a que me corten boleta. Y de alguna manera, con todo el perdón de lo que voy a decir, traicionando al que me convocó, porque le estoy haciendo que no lo voten a Ríos. ¿Pero eso no hace cantero? Lo mismo está pasando en Goya con Basi. Reparten... O sea, pero esto no va a ser significativo, porque si uno pudiera... Si la elección fuera encerrada, en una elección muy pareja, bueno, estas cosas pueden cambiar en algo, digamos. Pero vos sí... Pero yo creo... Sí. Disculpe que lo interrumpa. Quiero consultarle sobre la metodología de la encuesta. Si es que tuvo... ¿Es la tradicional o tuvo que cambiar en algo por el asunto de la pandemia? No, nosotros cambiamos y trabajamos casi fundamentalmente, casi en todas las veces que hicimos con encuestas telefónicas, pero a celulares y geolocalizadas. ¿Qué significa geolocalizadas? Nosotros tenemos la dirección, la base de datos, que es una base de datos legal y, digamos, que la conseguimos por derecha, para explicarlo con toda la... para no dejar ninguna duda acerca de esto. Y nosotros tenemos la dirección, el número de documento de la persona al que le estamos llamando a su celular. Nosotros sabemos que hoy hay más celulares que lectores, o sea, más líneas de celulares, o sea, que no es como... Entonces sabemos, nosotros geolocalizamos en un mapa quién nos responde, o sea, para que el muestreo sea verdaderamente... Antes, cuando se hacía telefónica a los teléfonos fijos, los teléfonos fijos estaban en un sector... Primero en un sector social determinado y, además, geográficamente también estaba... Había lugares donde no llegaba el teléfono fijo. Nosotros lo garantizamos y en la cuestión del muestreo es un requisito de que llegue a todos los sectores, por edad, por sexo y por... Más físicamente, por ejemplo, en los sectores electorales de la capital, que estén representados absolutamente todos los circuitos electorales. Bien. Ahora, la última de mi parte, hablaste de que existe la posibilidad del corte de boleta en capital con respecto al municipio, ¿verdad? La pregunta que te hago, vos decís, va a haber corte de boleta, pero igual gana Tassano, igual gana Tassano habiendo corte de boleta, porque a Tassano lo arrastra Valdés. Sí, seguro. Seguro. La gente creo que ha logrado, y si eso se ha ocupado, el oficialismo de hacer la campaña... Yo diría que casi que la campaña en capital la ha hecho el gobernador, digamos. Primero por su impronta, porque... Porque, ojo, María Martés, la campaña, mejor dicho, esto es algo que yo estudio muchísimo. La decisión del voto no se toma en la campaña electoral, de acuerdo a la publicidad, al eslogan que hizo uno, que hizo el otro. Se toma con lo que uno hizo durante mucho tiempo, trabajó mucho tiempo. Por eso creo que el gran elector en estas elecciones es Gustavo Valdés. Y Gustavo Valdés se ha encargado de que en la capital, la presencia de él y de la gestión provincial ha sido muy fuerte. Pero la gente no dirime el todo. A ver, esta plaza la arregló Valdés, esta calle de pavimento la hizo la provincia y no el municipio. Hay muchos elementos, hay mucha gestión para que se apropie el propio municipio y que lo ha hecho la provincia. Ahora, esto no significa que la gente esté eligiendo a Tassano, digamos, como también le puedo decir que Gustavo Canteros, yo creo que el partido de oposición se va a arrepentir de haberlo llevado a Canteros como candidato en la capital. No porque sea un mal candidato. De hecho, Canteros... Pero Canteros era un buen candidato para estar dentro de ECO. Dentro de ECO. Fuera de... Buen candidato, con buen perfil, con buena gestión, una persona también seria. ¿Y por qué se va a arrepentir el frente de todo de haberlo llevado? Y porque Canteros no va, digamos, va a sacar la misma cantidad de votos que hubiera sacado. Yo creo que menos votos que si hubiera sido un candidato genuino del partido justicialista. Ay, no entiendo. Explícame mejor, más claro. Si hubiera sido Germán Breyer Pocart. Yo creo que sacaría más votos porque la gente diría... Es difícil. Imagínate vos, María Mercedes, que alguien que estuvo trabajando durante los últimos ocho años en contra tuyo, ahora lo tenés que ir a votar. Porque alguien te lo pidió, no porque vos... Claro. Fíjese. Y tu gente que te dice, no puedes seguir sentado en el lugar que está cuando... refiriéndome a que está sentado en el Senado como vicegobernador cuando está pateando en contra. Si también la gente ve todo eso también, ¿no? Claro. Y está especulando porque ni siquiera... Y yo lo que digo se va a arrepentir porque... Vamos a suponer que hubiera sido Germán Breyer Pocart por dar un nombre. Claro. Para decir quién tiene que ser el candidato de un partido... Ah, de un partido como el partido justicialista. Pero vamos a poner una figura joven con proyección. Por lo menos quedaría... Vamos a suponer que saca la misma cantidad de votos que él. Supongamos que no llega en esta elección. Pero queda una figura totalmente instalada para el futuro. Y dentro... Ahora es como que el 30 de agosto tienen que empezar de cero. Porque yo no creo que... Ahora la intervención del partido justicialista entonces no ha servido en esta elección, ¿no? Yo creo que en absoluto. Que no ha escuchado a la dirigencia del partido. Que ha creído, encima con un error muy grosero desde el punto de vista de la política, de pensar que la política es lineal. Y dice, ah, bueno, nosotros lo traemos a Cantero, le dividimos al oficialismo y le sumamos a lo que ya tenemos. Sí, dividiste al oficialismo, le sumaste, le dividiste más a tu partido. Hay mucha gente del partido justicialista que... Que está enojada. Por estar enojada y que no se ve representada en un candidato que en los últimos ocho años y que hoy sigue siendo un representante de quien hasta ahora no formó parte de su espacio. Es muy... Yo creo que va a ser parte... A mí me gustaría discutir esto después de la elección. Porque hoy suena como... Que suena como... Sí, claro. Pero está bueno. Está bueno. A mí me parece que inclusive Gustavo Cantero, que es una buena persona, yo tengo mucha estima por él, también se va a replantear toda esta situación, ¿no? Porque en definitiva es como que está en misa y en procesión y por ahí eso no quedó claro para la gente. Así es. Yo creo que lamentablemente la campaña, una campaña tan corta y una campaña donde él decidió esto hace muy poco tiempo, hay gente que todavía no entiende por eso que... Y Gustavo Cantero con alguna habilidad lo está usando para su campaña, digamos. De que la gente todavía no lo... No entiende muy bien que Gustavo Cantero hoy ya no forma parte del oficialismo. Que ya no forma parte del proyecto de Valdés. Pero no va a estar en la boleta de Valdés. No va a estar en la boleta del oficialismo. Entonces es complejo. Yo creo que subestima nunca gente, ¿no? Se subestima de que la gente va de un lado para otro de acuerdo a como yo, a mis necesidades. Así es. Y no es tan así. Hay que explicarle a la gente cuando se hace este tipo de... Rabosi, a propósito de eso y de la gente y de la subestimación, ¿no? El hecho de 56 boletas, tanto que se vota, corrientes votan mucho, legislativos, intendentes, gobernador... ¿Eso no puede embarullar un poco la cabeza del votante? Yo estoy seguro que la gente no tiene muy claro y mucho menos todas las listas y todos los candidatos que presenta cada lista. Eso la gente no lo tiene. Por eso creo que acá el gran elector es Gustavo Valdés. Gustavo Valdés va a inclinar la balanza y va a hacer ganar en muchos lugares a candidatos que no digo que no tengan mérito propio, pero que realmente no hay forma. Porque la gente no elige, como decía hoy al principio, por parte. No elige primero gobernador. Bueno, ahora voy a ver a quién elijo para... Y ahora para legisladores. El domingo o lunes vamos a analizar un poco cuál es el fenómeno Valdés, Andrés. Me parece perfecto. El fenómeno Valdés. ¿Cuál es el fenómeno Valdés para que hoy 74 municipios lo voten a él como gobernador? Aún incluidos los municipios PJ. Así que esto vamos a analizar seguramente. Andrés, te mando un cariño. El domingo estamos en contacto. Gracias, María Mercedes. Un gusto estar con usted. Un abrazo. Ahí está el consultorio, ahí está la política. Andrés, a vos es un tipo que, miren, de todas las veces que he consultado a encuestadores, este ha sido uno, bueno, enriquezuleta, no se ha equivocado. ¿Quedó claro lo que dijo? Sí. Mucho dijo. A mí me... Estoy hablándole a ustedes, ¿no? Sí, no, está clarísimo. Yo, la verdad que... A mí me queda una cuestión de toda la que... Porque claramente habló de una victoria contundente. Pero yendo un poquito más allá, esto de que Cantero, digamos, la jugada de Cantero, por ahí no le termina de servir de cara al futuro al peronismo. Que por ahí hubiese servido más un candidato más propio, que pueda ser proyectado después con una base electoral a una futura elección. Habla inclusive de la traición... Esto yo no lo había pensado. Habla inclusive de la traición de Gustavo Cantero para con el peronismo, porque si Gustavo Cantero está invitando a cortar boleta, esto lo dice el propio Andrés Rabosi. Pero lo que quiero decir es que es la única radio, y el único programa de radio que le dio un poquitito el resultado. 73% Valdés contra el 27% de Fabián Ríos en toda la provincia. Y le dio resultados cómodos que Ormachea gana en Goya, en Ituzaingó gana Pablo Valdés, que Basi gana en Bellavista, Irigoyen en Curuzú, Juan Carlos Álvarez en Monte Casero, y no sé cuál otro dijo, todo esto con audio en corrientes en el aire, con audio. Así que para todos los que me están pidiendo el audio, entra corriente en el aire y saque el audio de corriente en el aire. No voy a mandarle a nadie. No voy a mandarle a nadie.